La aviación yemení ha bombardeado zonas de Zingíbar, cerca de Adén, para desalojar a los rebeldes. Al presidente Saleh se le multiplican los fuegos en su país. En Tadís, la calle muestra los restos de la batalla. El ejército tiroteó a los manifestantes provocando una masacre con una sesentena de muertos. El presidente Ali Abdullah Saleh no cede. Aquellos que claman por el cambio tienen como cuño la destrucción y el robo. Llaman al cambio y a una joven y pacífica revolución, pero se trata de una revolución destructiva y al frente están corruptos desertores del ejército. Los militares que se han pasado al bando de los rebeldes acusan a Saleh de intentar deformar la imagen del ejército para sacar provecho propio. Mientras, en Sanaa continúan las manifestaciones que exigen la renuncia de Saleh. Se incrementan tanto el número de participantes como en el número de ciudades en que se producen. ¡Erahan! ¡Erahan! ¡Erahan!